Fue fascinante tener el cinema antiguo escurial cruzando la calle. El lugar es vivo y encantador, las personas que lo atienden en los distintos horarios son amables y afectuosas. En general estamos a gusto con el servicio y con la estética del hotel. Casi nada, conozco el hotel, he estado muchísimas veces desde el año 1965 más o menos, y la habitación de este año es de aquella época. Lo siento a pesar de todo le tengo cariño es curioso, seguro que vuelvo ahora vez. Está muy bien ubicado y limpio. Nos alojamos en la habitación con baño compartido y fue una buena elección. Tanto la ducha como el baño estaban muy muy limpios, y no tuvimos que esperar en ninguna ocasión para usar ninguno de los dos. Muy buena opción para alojarse en París. Sin duda repetiría. Que tengas que pagar por una ducha de 5 minutos, y que en el desayuno no haya bollería tipo croissant o algo por el estilo. El trato de la señora que atiende el desayuno excelente, y el café delicioso. Nos gustó el trato del personal, muy atento. La ubicación es muy buena, cerca de una parada de metro bien comunicada. Desde el hotel se puede ir a pie a los principales monumentos de París. El hotel por fuera es un edificio bonito, y por dentro también tiene un gran encanto. Inaudito que para ducharse hubiera que pagar extra, y que las duchas estuviesen en otro piso, el internet no permitía realizar videollamadas o llamadas además de perder la conexión a cada rato.